Si mañana muero, yo nada me llevo Todo es pasajero, disfrutar yo quiero En bajita loquí, aprendí yo a vivir Sin caerle atrás a nadie porque me voy a fundir Todo el mundo es rico en la red Y ahora vale uno lo que tiene Pero el dinero se acaba, la movie termina La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar Gracias a Dios aprendí a valorar Y el tiempo que me quede me lo voy a pasar Si mañana muero, yo nada me llevo Todo es pasajero, disfrutar yo quiero Si mañana muero, yo nada me llevo Yo nada me llevo Todo es pasajero, disfrutar yo quiero Ni por amores ni videros la muerte se detiene Aprendí que eso en la vida va y viene Vivo a mi manera, a mi nadie me mantiene Si mañana muero, que sufres son mi nene Cuando se acabe la movie lo detiene Y allí te das cuenta quiénes son quiénes La felicidad no la define tú bienes Aprenda a disfrutar la vida con lo que tienes Yo te agradezco, Dios mío, póndame más de lo que yo me merezco Pero es más de la envidia y de la falsedad Aprendí a navegar como un yepo De lo lleva vida, soy al peor Disfruto más de lo que posteo El día de mi muerte no quiero que me llores Celebren, ese es mi deseo Si mañana muero, yo nada me llevo Todo es pasajero, disfruta, yo quiero Uy, uy, uy Sube, Geratito, la trompeta del Señor Aquí se hay swing Si mañana muero Si mañana muero, yo sé bien a dónde voy A mí me esperan los cielos Todo es pasajero Ahí vive tu momento al máximo Mira, no te compliques y déjalo que critiques Deja que hable Si mañana muero Estamos bien, estamos bien Los míos están al día Hachos manos Y la nevera no está vacía, papá Todo es pasajero Todo es pasajero Disfruta de lo bueno Geratito, como dice Farru Otra vuelta De aquí para el cielo Dale trompón, José Si mañana muero, yo nada me llevo No hay nada me llevo Todo es pasajero Disfruta, yo quiero